Que te lo pida, que te lo reclama Y ya hay que complacerlos Seguimos con música para ti, adelante Carlos Llevo una pena en mi corazón Lleno de angustias porque ya no estás Vivo sin saber dónde estarás ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Llevo una guía de a mi amor Vivo sufriendo dónde estarás ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Llevo una guía de a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo eso? ¡Gracias! En mi pareja, en vano busqué Lugares que fuimos, un justo los dos Vivo sin saber dónde estarás ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz de luna, guíame a mi amor Vivo sufriendo dónde estarás ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo subiré? Luz de luna, guíame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo subiré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Sigue la cumbia, sigue el ritmo ¡Feliz Día del Amor! Te desea el grimo Guinda, purita calidad Al amor de mis amores Aún desde muy lejos siempre serás El amor que tanto amaré Aunque muy lejos me encuentres Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Sos Amor de mis amores Todo de extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Como de extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Siempre mi vida serás Amor de mis amores Aunque muy lejos siempre serás El amor que tanto amaré Aunque muy lejos te encuentres Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Amor de mis amores Amor de mis amores Como de extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Amor de mis amores Como de extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Y la gente sigue bailando La gente sigue gozando La gente sigue disfrutando